Bueno, pues estoy en el Congreso de Ciencia, o sea, de Exopolítica, y va a venido este chico que veis aquí, se llama Conrado, es español, y bueno, me ha contado algo que digo, bueno, si te atreves a contar esto ante cámara, bueno, resulta que tú has conocido a una programadora de estas mental, como Arizona Wilder, todo el mundo ya había olvidado de Arizona Wilder, de ese tipo, y bueno, tú has visto una cosa en el libro sobre Alcacio Bryan, me ha dicho que me podías contar algo parecido. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo soy de Zaragoza, me llamo Conrado Salascano, estudié física, me gradué del Caltech, que está junto al JPL, física con honores, luego tengo un máster en la fusión fría, soy de los pocos que he podido investigar ese campo, nos va a dar, si nos quiere, energía libre, gratuita y segura dentro de poco, junto con motores magnéticos, etc., y la energía del punto cero. El caso es que mi reloj, mi alarma espiritual, saltó en 1996, cuando me topé con los libros de David Icke, y siguiendo el rastro de Alicia en el Conezo en el País de las Maravillas, eso me llevó a una de las testigos de la historia de David Icke, llamada Cisco Wheeler, C-I-S-C-O, Cisco Wheeler, W-H-E-E-L-E-R. Ella es la tataranieta, o algo así, o gran tataranieta, del residente Ulysses Grant, de Estados Unidos. Pertenece a una, por tanto, a una de las líneas genealógicas, porque las familias que han controlado este planeta son unas líneas genealógicas muy definidas, entre ellas están los presidentes, etc. Esta buena mujer fue desde su concepción, según su testimonio, en un libraco gordo que he tenido el privilegio de leer, no está en español, aunque me parece que han traducido muchas cosas de este libro ya en español y está por internet. Se llama The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind-Controlled Slave, que ese es el título. Y es un libraco de sus memorias, escrito como Fritz Springmayer, que actualmente está en una prisión de máxima seguridad por temas de que sería una otra historia. Y en esta mujer, en su casa de Oregon, estuve viviendo un tiempo mientras hacía mi máster. Tú conociste a esta mujer, ¿cómo la conociste? David Icke, en su libro The Biggest Secret, menciona a Schoelweiler, pero solo da su dirección postal. Entonces, la novia actual, novia, compañera sentimental de David Icke, Pamela Richards, en un momento de debilidad me dio su teléfono por teléfono, porque yo conocía bastante a David Icke y a Pamela Richards, había participado en un retiro espiritual con ellos, sabía que yo era una persona de CIA, entonces me dieron su teléfono. Contacté con esta buena mujer, le caí bien, y lo primero que le pregunté es, ¿los has visto cambiar a su forma reptiliana alguno de estos? Entonces me dijo, sí, sí. Y digo, bueno, pues te importaría que pasase por tu casa. Pasé por ahí, y como además vivía muy cerca de donde John Dash llevaba su laboratorio de fusión fría, en Portland, Oregon, pues decidí quedarme a vivir ahí un tiempo mientras hacía mi máster y vivía en su casa. Le ayudé económicamente un tiempo a esta mujer, le pagaba el alquiler, iba muy mal de dinero, como es lógico, porque desde que salió de los Illuminati, pues no ha tenido otra manera, no tiene ninguna formación, no tiene nada, porque desde pequeña fue usada para rituales satánicos. Ella es una... Por favor, no se crea nada de lo que digo yo. De hecho, procuren no creer nada, sino adivinar la verdad por ustedes mismos. Yo les doy unos datos, ustedes sigan el rastro si les apetece y verifíquenlo. Y si se quedan a gusto bien y si no, pues... Yo he cumplido con mi misión de quitarme esto de encima y compartirlo. Entonces esta buena mujer, pues fue desde muy pequeña usada para estos rituales y fue entrenada para ser una de las, me parece, 365 novias del anticristo cuando viniera a la Tierra, una cosa así. Vamos a ver. Y es una de las marres de oscuridad de los Illuminati. Illuminati, Mother of Darkness. Tiene... She's Bonded, o está unida con Arizona Wilder. Y me parece, creo recordar, que es una hermana de Wilder, pero no hermana de sangre, sino hermana de culto. O sea, she's a sister of Arizona Wilder in the cult. Eso quiere decir que quienes sepan algo de esto, quienes les hacen control mental desde pequeños, los torturan, les rompen la mente, etc. Los ligan uno con otro, pequeñicos, para que si uno en un momento determinado escapa de la programación y canta lo que sabe, le meta el mecanismo de suicidio porque al otro le vaya a pasar algo. Etcétera. No sé muy bien por qué no soy experto de primera mano, pero funciona así. Entonces, ella debió de estar asociada con Arizona Wilder en algo de esto. El caso es que Sisko fue en Mother of Darkness. Y entonces estuvo en estos rituales y la llevaron a los castillos de Bélgica, donde hacen los rituales de sacrificios humanos. La élite que gobierna este planeta en secreto, en estos rituales, les da tanto placer o se excitan tanto que se cambian a su forma reptiliana. No pueden aguantar su forma humana. ¿Y ella dijo que vio a algunos de estos cambiar? Sí. Entonces, lo que le pregunté, lógicamente, porque ya sabía que la familia real británica son reptiles, le dije al rey don Juan Carlos y ella me dijo, sí, sí, yo lo he visto. Que lo ha visto. Ha visto al rey Juan Carlos cambiar a su forma reptiliana. Sisko Wheeler me dijo que vio al rey don Juan Carlos, actual monarca de España, cambiar a su forma reptiliana. O al menos lo vio en su forma reptiliana, en uno de los rituales en los cuales ella estuvo presente. Esto ella no lo ha escrito en ningún sitio, me lo dijo a mí. Entonces, en su librato, al final viene una lista de dice, ojalá que estas personas se pongan a bien con Dios, porque si no, van a ir al infierno o algo así. Ella es muy cristiana. ¿Y ella tiene algo que decir sobre la desaparición de niños en el planeta? Es muy bonito. Entonces, en esa lista de personajes de nuevo orden mundial, de figuras muy poderosas y muy conocidas, que forman parte de la clama ritual satánica de los Illuminati, está rey don Juan Carlos. Aunque no escribe de su puña y letra que sea el reptil o cambia reptil. Eso me lo dijo verbalmente a mí. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Yo no lo he visto. Quien lo desea, le puedo poner en contacto con Cisco Wheeler. Bueno, no sé si es Cisco que quiera que vaya divulgando por ahí su dirección, porque es una mujer que no quiere que le salten idiotas. No tiene tiempo para idiotas, en definitiva. Pero bueno, si es de fiar, podría hacer un intento de ponerle en contacto para que... ¿A ti te ha dicho cuántos Illuminati de verdad, o sea, de nivel hay en el mundo? Bueno, hay 13 familias. Eso ya lo destapó Fritz Springer con su libro de 13 Illuminati Bloodlines. Y por ello, pues lo tuvieron que castigar y está en la cárcel ahora, definitivamente. Y son unas familias, hombre, son numerosas, pero solo se hacen... Por eso las familias reales han tenido tanto cuidado en la historia de Casas y son entre ellas, para mantener la pureza de su línea genética, de su ADN y de su sangre, que les permite cambiar a la forma reptiliana y mantener su poder. Ese es el secreto del santo Grian. ¿Algún otro así reptiliano famoso que te contará? Sí, bueno, ya sabemos, gracias a la debida que ha dicho Navarro de la familia real británica, prácticamente todas las familias reales europeas son de este tipo. Ella me enseñó una foto de Bill Clinton en su limusina con media cara cambiándose a reptiliano. ¿Tú has visto esa foto? Yo la he visto. Y el hombre que tomó esa foto, según Cisco Wheeler, murió dos días después de tomarla. Se la envió a Cisco Wheeler por correo. Entonces, según Cisco Wheeler y otras fuentes, Bill Clinton no es reptiliano puro, pero tiene algo de corrupción en su ADN, porque si no lo tuvieron no lo hubieran puesto ahí. Y por tanto, es un vehículo que lo pueden poseer fácilmente en determinadas circunstancias. Su mujer Hillary me parece que es reptiliana pura, o sea, ella está más alta que él en la generación. Yo he visto también algún ambidio en el que parecía a Hillary. Oye, Conrado, estamos en contacto. Me van a hacer una entrevista. Ahora paso a ser entrevistado, joder, esto para los republicanos. Es una gran noticia en España. Yo de verdad deseo que todos los cambios se hagan pacíficamente, pero hemos de salir del miedo y abrazar la paz y la libertad. Muchas gracias, Conrado.